Es alerta, sistema de alerta a la población. En caso de emergencia grave en tu zona, recibirás una alerta y consejos de protección civil en tu móvil. Activa las alertas en tu teléfono. Mantén activada la opción de recepción de las alertas en el móvil. No tienes que instalar ninguna aplicación. No es necesario registrarse. Ante una alerta en tu móvil, el teléfono emitirá un pitido o alarma al máximo volumen. Vibrará durante unos segundos y aparecerá un mensaje de alerta. Una vez leído, pulsa aceptar. No respondas. No llames al 112. Es alerta. Infórmate en la web 112canarias.com